Con esto lo que pretendemos es desarrollar una herramienta para que pueda estar accesible y que se vea cuál es el impacto que tendría en la evolución de la pandemia según qué medidas tomas. Hasta ahora, ¿cómo se está gestionando la pandemia? Pues cuando se ve que ya estamos llegando a límites muy altos o se va a llegar en breves días, se toman las decisiones. Entonces, con estos modelos lo que entendemos es que se pueden tomar medidas a largo plazo para prever, como si dijéramos, el impacto y ver hasta qué punto se puede hacer un equilibrio entre que continuemos una vida con una cierta normalidad y se contenga la evolución de la pandemia. Somos unos 40 sobre 40 equipos y, bueno, hasta ahora nuestros resultados han demostrado ser los mejores modelos prediciendo la evolución en toda Asia. En Europa estamos entre los cinco primeros y en Sudamérica también hemos obtenido buenos resultados.